Antes de iniciar este video, deja tu buen like y suscríbete a este canal. Si te quieres enterar cómo ver este partido totalmente en vivo, quédate hasta el final de este video. Y antes de comenzar, no olvides dejar tu buen like y suscribirte a este canal. Hey, ¿qué onda familia? ¿Cómo están? Olimpia y América se enfrentan por los octavos de final de ida de la Conca Champions. Deja tu like ya de ya si crees que las águilas de la América vencerán a la Olimpia. Crack, te recomiendo que te suscribas a este canal ya que traeremos en directo el partido entre Olimpia y América. Y una vez que te haya suscrito, activa la campanita de notificaciones. Y sin más que agregar, ¡comencemos! Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es tu pronóstico para este partido. Y también comenta, ¿desde qué ciudad o país es que apoyas, es que apoyas a la América o a la Olimpia? En la América tendrá su primer enfrentamiento del año en la Liga de Campeones de la CONCACAF. En esta ocasión son dirigidos por Santiago Solari. Y es que amigos, como recordaremos, llegaron a la etapa de semifinales en el torneo anterior. Y quedaron fuera al enfrentar a Los Ángeles FC. Ahora amigos, en esta nueva edición de la CONCACAF se medirán ante la Olimpia de Honduras. Equipo que llegó también a las semifinales del certamen en la edición anterior. Cracks, las Águilas de la América llegan bastante bien a este partido. Actualmente en la Liga MX se encuentran en la segunda posición de la tabla general con 31 puntos. Y llegan bastante motivados ya que vienen de vencer al Necaxa la jornada anterior. El Olimpia por su parte también llega bastante motivado a este partido. Viene de vencer 3 a 1 a Real Sociedad. Y ahora amigos, ambos equipos buscarán sacar la victoria que los posicione en la siguiente fase en los cuartos de final. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido de la CONCACAF entre América y Olimpia. Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos se verá por la señal de TUDN y dará inicio a las 7pm hora de California. En Honduras se verá por la señal de Fox Sports y dará inicio a las 8pm. O bien si no cuentan con estos servicios, pueden buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado, les haya servido y si fue así no olviden dejar su buen like. Nos vemos para un próximo video.